La Iglesia de Jesucristo de los Santos El faro de Cudillero lo van a poner más alto Pa' que alumbre a San Esteban y no se pierdan los barcos Y no se pierdan los barcos ¡Aide, aire, aire, aire! ¡Aide, aire, aire! ¡Aide, aire, aire! ¡Aide, aire, aire, aire! La mía mujer morreo, la mía mujer morreo Enterrela en un follero De cien y una mano fuera Pa' que tocara el pandero Pa' que tocara el pandero ¡Aide, aire, aire, aire!